Miembros de la Tercera Edad realizaron el homenaje al Día del Padre en el Coliseo Municipal, al que aspiraban contar con la presencia de varias autoridades, las mismas que brillaron con su ausencia. La Reina de la Tercera Edad manifestó la unidad del grupo en esta celebración al Padre. Esta programación en unión del señor diputado y todos los compañeros que se encuentran acá. ¿Qué están celebrando? Estamos celebrando en primer lugar el Día del Padre. En segundo lugar, la alegría que tenemos que nos va a entregar el señor diputado un terreno que hemos sufrido tanto, tanto, tanto por tenerlo. Es para el bien de todos mis compañeros de la Tercera Edad. ¿En qué sector está ubicado este terreno? Este terrenito está ubicado en el terminal. Hemos recibido las medicinas que nos acaba de entregar en este rato. ¿Cuántos miembros conforman esta asociación? Tenemos alrededor de unos 500 o más personas. Hoy han tenido la oportunidad hasta de bailar para olvidarse las penas y las alegrías para salir adelante en este duro vivir. Así es. ¿Cómo se siente usted? Muy tranquila, muy alegre, en unión de todos, en especial del señor diputado y del señor presidente de nosotros, que es el señor Raúl Cáceres, que está al frente de nosotros. ¿Cuál es su cargo que ostenta? Reina de la Tercera Edad. ¿Su nombre? Anatolia Toscano. ¿Su mensaje para sus compañeros? De nada. Quiero agradecerle a todos mis compañeros, en primer lugar a la directiva que formamos nosotros, a los compañeros de la Tercera Edad que hemos luchado y seguimos luchando por conseguir lo que deseamos y tener los mejores días, seguir adelante trabajando en unión de de la Tercera Edad. Raúl Cáceres, presidente de esta asociación, expresó que el prefecto debía acudir a firmar el convenio del inicio de la construcción de la edificación. Así mismo quiero indicarle que el señor prefecto hoy me ofreció estar aquí, pero por motivos a quien nuestra voluntad no ha venido porque hoy debíamos firmar el contrato de construcción de la sede social que va a realizarse atrás de la sede de transporte costales. Aquí está presente el arquitecta, quien realmente tiene a cargo de la construcción y de los proyectos. El diputado de la provincia de Pastaza aportó con un lote de medicinas para los miembros de la Tercera Edad. Y es por eso que el día de hoy me congratulo de poder realizar la entrega de estos medicamentos que obviamente serán administrados y consultados con un médico para que puedan utilizar, pero yo creo que por lo menos aportamos con lo que tenemos y con lo que podemos. Yo creo que la salud es muy vital. Hace pocos días acabamos de tener unas jornadas médicas, parte de ustedes fueron atendidos, yo de lo cual me siento muy congratulado, muy honrado de seguir haciendo esta labor social en beneficio de nuestra gente, de nuestro pueblo. Desde el Coliseo Municipal para Zona Visión es Noticia, informó Luis Díaz.